Gracias, saludos, y el director del Servicio Nacional de Salud dijo que desde hoy este hospital materno infantil de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar se convierte en un centro COVID para recibir pacientes graves y muy complicados. En los últimos tres días el país ha registrado más de 2.900 casos nuevos de COVID, con un alto porcentaje en el Gran Santo Domingo, lo que preocupa a las autoridades que este lunes habilitaron 150 camas nuevas para tratar de responder la demanda en el hospital materno infantil de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar. De las cuales 46 son de cuidado intensivo y 104 para cuidado intermedio, con una capacidad de respuesta, de convertir todas las camas que están aquí disponibles para cuidado intermedio, que son 104, en unidades de cuidado intensivo si es necesario. Que el paciente entienda que tiene que recurrir al médico inmediatamente tiene los primeros síntomas del contagio, que puede ser dolor de cabeza o puede ser fiebre o puede ser un poco de molestia general. Pero el primer síntoma es importante, que la gente vaya y vea a su médico. Una vez vea al médico, si los síntomas continúan, le hacemos el triaje y definimos entonces si lo dejamos o no en el hospital. Mientras que directores de hospitales como el Marcelino Vélez y el Francisco Moscoso Puello, que permanecen llenos, dicen que la apertura de camas en el Aibar es un respiro, porque allí envían algunos de sus pacientes. En estos momentos nosotros estamos llenos de pacientes, pero estamos dando respuestas y estamos dando de alta a los pacientes que califican para ser distribuidos en otras instituciones. En tanto que las autoridades insisten en llamar a la población a seguir vacunándose para contrarrestar el impacto del virus. Las 150 camas para asistir pacientes graves con COVID instaladas en el Hospital Materno Infantil de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar están distribuidas en tres niveles, según explicaron las autoridades sanitarias. Ahora pasamos con nuestra compañera Viviana Hinoa. Adelante. 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 Adelante.